Hola Reina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, como siempre. Oye, está bellísima la peda, ¿no? Sí, la neta está muy buena. Me la estoy pasando increíble. Oye, déjame comentarte que te la vas a pasar más increíble conmigo, ¿eh? Ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo que no me conoces, güey? Eso es imposible. No, no, la verdad no. No sé a quién seas. Yo soy Christoph Columbus. ¿No has escuchado de mí? Imposible que no lo hayas hecho. No, realmente no, pero yo soy María Antonieta. Mucho gusto. Oye, pues me gusta María Antonieta, pero te puedo decir Mary, porque la verdad creo que suena súper cool. Ah, pues supongo que sí. Oye, cuéntame, ¿por qué debería haber escuchado sobre ti? O sea, la verdad es algo súper humilde, que la verdad no me costó nada de trabajo, pero yo fui el güey que descubrió Américas. ¿Y topas? Ah, tú fuiste el que descubrió las Américas. Obvio, o sea, el descubrimiento más importante del milenio. Ahora sí ya sabes con quién estás hablando, ¿no? Oye, una pregunta. ¿De dónde eres, güey? ¿Por qué he escuchado así que eres como español, así de que gallego, vasco, de Sevilla, de Guadalajara, pero todos dicen que eres griego, que eres, pues ya sabes, italiano, que eres sardo, que eres noruego, que eres inglés, güey? ¿De dónde chingados vienes? O sea, no importa de dónde yo venga, o sea, lo importante es lo que hice, ¿no? O sea, descubrí América, güey. Ah, mira, oye, ¿no se supone que ya los vikingos habían descubierto América 500 años antes que tú? ¿Cómo? ¿Quién te llegó esa mentira? Eso es súper falso, güey. Ah, ¿por qué hay vestigios arqueológicos en los que se saben que los vikingos llegaron 500 años antes que tú, sobre todo en Groenlandia y en el norte de Canadá? O sea, esos eran bárbaros, güey. O sea, esos no cuentan, esos ni me los menciones, esos... No, no, yo fui el que descubrió América, güey. Pero también se sabe de indígenas maoris que llegaron de las Polinesias a América del Sur. Pero eso obvio fue antes que yo, ¿no? Eh, no, fue muchísimo antes. Pero esos también eran bárbaros, güey, esos no cuentan, ¿sí? Oye, y tengo una pregunta, ¿por qué lo manejas como el descubrimiento de América? Obvio, mi reina, porque yo fui el que descubrió estas tierras extrañas y lejanas, ¿sabes? O sea, yo descubrí todo. Pero cuando tú llegaste ya habían otras civilizaciones habitando ahí, entonces se podría decir que ellos fueron los que los descubrieron primero, ¿no? O sea, no, no, güey, yo lo descubrí para Europa. Ah, güey, tú estás hablando entonces de una percepción eurocéntrica, ¿no? O sea, de que se descubrió para Europa. Y pues así, ¿no? Porque ya en América ya existían muchas civilizaciones. O sea, sí ya había sociedades y civilizaciones, pero pues obviamente todos estaban vestidos de quentaparrabos y así. Pero yo le compraba con Gucci, con Louis Vuitton. O sea, no, no se podía comparar. Yo les llevé civilización, güey. Este, güey. A ver, entonces, en este caso, ¿cómo definirías civilización? La civilización, güey, pues es cuando, ya sabes, es organización civil, cuando estás civilizado, ¿no? O sea, de que llegas de Europa y conquistas unos lugares y lo civilizas. Güey, la neta, qué hueva, ¿sabes? O sea, yo únicamente te quería...